Ayer usted nos invitó a Junts a la mesa del diálogo. Ustedes ven el naufragio de todo su plan. Precisamente ahora nos invitan a la mesa del diálogo en la que le recuerdo los dos actores nos vetaron. Junts només se hará en un proceso de negociación real para respetar el veredicto de las urnas que tanto defendió ayer usted. Lo que en ningún caso va a hacer Junts es hacer de socorrista de la mesa que ustedes han fulminado y mucho menos aceptar, señor Sánchez, que usted nos diga de qué podemos hablar y de qué no podemos hablar. O nos sentamos para esto, para un proceso de negociación real, o entendemos que ustedes no quieren la mesa para negociar, sino para seguir tomándonos el pelo. Usted ayer repitió muchísimas veces que va a ir a por todas. Señor Sánchez, nosotros también anemos a por todas. Visca Catalunya lliura. Moltes gracias.